Steel Tiger, equipamiento vehicular, Trelew, Chubut, Patagonia. Estamos en la concesionaria de autos del sur, la concesionaria Toyota de la ciudad de Trelew, donde esta noche se va a hacer la presentación oficial de la nueva gama del Toyota Yaris, el nuevo modelo para la República Argentina, con 8 gamas diferentes, con un modelo de más de 20 años en el mercado, lanza su nuevo restycling. Lo vamos a conocer esta noche, aquí en la Toyota de la ciudad de Trelew. Bueno Rubén, presentando hoy la nueva gama del modelo Yaris, un modelo con dos décadas ya para Toyota, bastante nuevo en nuestro país, pero que tiene ya a nivel mundial un amplio reconocimiento. Sí, efectivamente, se trata de un vehículo ya conocido en el mundo, con prestigio, nuevo en nuestra zona, y para nosotros es un orgullo presentarlo y un motivo de satisfacción, porque en esta cadena de progreso, esto continúa de progreso, un elabón más, ¿no es cierto?, en esta cadena de éxitos de Toyota, y el rumbo final a ser en Argentina lo que es en el mundo, que es líder automotriz, y en Argentina va a ser, lo que ocurre en el mundo va a ocurrir en Argentina, va a ser también aquí número uno, y ese es un desafío que nosotros los concesionarios asumimos con gusto, por lo menos en nuestro caso. ¿Qué diferencias sustanciales tienen las distintas gamas que ofrece el producto? Digamos, ¿por dónde pasan las diferencias más importantes entre la base y lo más alto de este modelo? Realmente la marca hace siempre una matriz generalizada para todas las versiones en sus vehículos, lo que va haciendo y marcando la diferencia entre una versión y otra tiene que ver más que con confort y prestaciones, pero lo principal del vehículo es lo que tiene que ver con el sistema de seguridad, motor, cajas de cambio, dimensiones, pesos, es para todos por igual. La versión, bueno, tope de gama, como se dice en el rubro automotriz, en el hatchback vas a encontrar un vehículo con una caja CVT de 7 velocidades, una caja que ha dado un resultado fantástico en Argentina, principalmente con la marca. La posibilidad de la adquisición, la comercialización, ya está desde esta misma presentación del producto, ya se puede adquirir en las concesionarias, ¿cómo se puede adquirir, de qué manera se puede acercar al cliente que ya conoce la marca y aquel que la quiera descubrir? Sí, sí, es más, mañana estamos haciendo el lanzamiento en la ciudad de Puerto Madryn, donde vamos a estar haciendo el acto simbólico de entrega de dos Yaris que ya se vendieron, se comercializaron en la ciudad, ya están dispuestos a ser comercializados a partir de mañana, de las 8 y media de la mañana, los invitamos a todos, pedimos el acompañamiento porque es un esfuerzo enorme, el que está haciendo Autodesur, el que hace Toyota, teniendo en cuenta, vuelvo a lo mismo, de la situación en que nos toca atravesar, acá hay una inversión y un sacrificio que consideramos que vale la pena, estamos a la altura de las circunstancias para acompañar a Toyota a ser número uno en Argentina en los próximos dos años. Muy contentos de poder presentar este nuevo Yaris de producción brasilera, es todo un evento para nosotros aquí en Argentina, porque con este modelo venimos a cubrir un gap que existía entre el Etios y el Corolla y creo que nuestros clientes estaban necesitándolo y van a estar muy contentos de recibirlo. Podemos decir que con este lanzamiento en Argentina, Toyota cubre todo el segmento de autos y de vehículos de transporte liviano? Sí, podemos decir que el segmento de vehículos de pasajeros está bien cubierto, si pensamos en Toyota cuando comenzó aquí en el país a producir, realmente el segmento de vehículos de pasajeros era un segmento que no estaba tan cubierto, sí éramos líderes y con la Hilux fue y será y es un vehículo emblemático, pero sí el segmento de vehículos de pasajeros es algo que fuimos cubriendo con el tiempo, allá primero con el Corolla, luego con el Etios, con la idea de que sea el primer Toyota de la familia, y luego hoy con el Yaris completando esa gama de vehículos. Se va a encontrar primero con una versión totalmente renovada respecto a la que trajimos el año pasado, una versión con un diseño mucho más dinámico, mucho más relacionado con las emociones, también un diseño interior muy bien aprovechado, aprovechando los espacios, un vehículo que va a cubrir el segmento, como les decía, entre el Etios y el Corolla, y un vehículo que tiene muchos aspectos positivos desde el punto de vista de seguridad, con 7 Airbag en sus versiones más elevadas, con temas de control de estabilidad, asistencia en pendientes, muchas cosas nuevas y algo que viene nuevo no solo para el Yaris, sino para toda la gama de vehículos, son la nueva garantía Toyota de 5 años o 150.000 kilómetros que busca darle mayor tranquilidad a los clientes de la marca. ¡Gracias!